¡Suscríbete al canal! Entra usted, donde la estrella eres tú. La lengua náhuatl es una de las más aptas para la expresión del pensamiento en todas sus modalidades. Ángel María Garibay. Si gustan bajar la app, esta se encuentra en la Play Store de Google para dispositivos Android. Gracias a Jorge que está en la producción, que saludamos. Gracias a él este programa es posible. Gracias también a nuestro amigo Jorge Valencia y su programa La Fórmula de la Franquicia por cedernos cabina y micrófonos. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Visorus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy platicaremos un poco del gran escritor mexicano Ángel María Garibay. Además, tenemos la visita en cabina de nuestro querido amigo, nuestro hermano Itziwape Escalera. En la música, estamos escuchando Sinfonía en D menor de Ignas Pleyel, un gran compositor austríaco. Él nació un 18 de junio de 1757. Fue editor de música y fabricante de pianos. Él fue alumno de Joseph Haydn. En 1795 abrió su primera tienda de música en París. Editaba las piezas musicales. Y en 1802 comenzó a fabricar su primer piano. Hasta 1809 fundó una fábrica de pianos. Y la marca Pleyel todavía hoy en día sigue activa. Este pianista, Frédéric Chopin, consideraba que eran los mejores pianos. En Las Efemérides, un 16 de junio de 1937, nace Eric Wolf Segal, escritor norteamericano. Su obra más conocida, la novela The Love Story. ¿Te acuerdas la película en los 70s? ¿Esa? No. No, no, no. No, entonces. ¡Ay, claro! Eran, actuaban Ryan O'Neill y Alie Merro. Romanticismo y belleza juvenil. Que a mi hermano mayor lo traía de un ala. Así son las mujeres cuando estamos jugando. Bueno, a mí toda la vida me han traído. Digo otra cosa, me golpean. Bueno, 18 de junio de 1892, nace Ángel María Garibay, un gran filólogo e historiador mexicano, destacado por los estudios de la cultura, de esas culturas prehispánicas. Además, es considerado como uno de los más grandes eruditos en la lengua y la lectura náhuatl. Él se ordenó sacerdote en 1917, fue asignado a la comunidad de Jilotepec, camino a Querétaro, por el de kilómetro 80. Ahí aprendió Otomí y colaboró con los indígenas de la zona para exigir al gobierno servicios de salud y educación. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. La UNAM lo nombró doctor Enoris Causa. También fue maestro en la Facultad de Filosofía y Letras. Dominaba latín, griego, hebreo, inglés, francés, alemán, náhuatl y otomí. Nada más. Nada más. Y de sus mayores logros, fue maestro de Miguel León Portilla. Y bueno, de sus obras más conocidas, Poesía Náhuatl y tiene otro que es Sabiduría de la Náhuatl. Y tiene uno en hebreo también que es Sabiduría Hebrea. Escribió en otros idiomas. Sí. Un cerebro... De hecho, perdón que intervenga, que meta mi cuchara, pero su descripción de lo que era el teatro mesoamericano es sumamente interesante. Así es. Cosa que no toman en cuenta acá en Occidente. Piensan que únicamente el teatro es el griego y no. Aparte está el balinés, está el japonés, está el chino, pero también de este lado de Mesoamérica existió el teatro y este lo describe el padre Garibay de forma muy puntual, con datos, formas, características y demás. No tan rico como las fuentes de las que abrevamos del teatro griego, pero sí da constancia de que aquí en Mesoamérica existía también el teatro. De hecho, los misioneros aprovecharon ese teatro que ya existía... Exacto. Para hacer las... Las campañas publicitarias, digamos. Sí, sí, pero... Ay, se me fue el nombre de las posadas. De las pastorelas. Pastorelas, pastorelas. De los pasos, de los autosacramentales. Exactamente. De los pasos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, exactamente, era de gran gusto aquí. E incluso describen de forma... Yo quisiera, por Dios, ay, ¿de dónde podré tener ese material? Les he preguntado a historiadores, antropólogos, a gente de estas ciencias de la historia, ¿cómo se reían nuestros abuelos de este lado del charco? Porque si bien hablaban, explicaban acerca de los arromadizos y de los que simulaban algunos continentes, los cuales daban gran risa y diversión al público, ¿de qué se reían? Porque Garibay y León Portilla dejan un gran testimonio en cuanto a cuestiones de datos, pero todo nos lleva hacia datos de tristeza, de melancolía, de dolor, de derrota, de abandono, de maltrato. ¿Y de qué se reían nuestros abuelos de este lado del charco? Miguel León Portilla tiene un libro que se llama 15 poetas del mundo náhuatl, y habla de una poeta, creo que de Chalco, o de Tlalmanalco, creo que era de Tlalmanalco, donde se burla de, creo que Acamapistli, Tlatuani Azteca, porque tenía un miembro muy chiquito. Voy a leerlo, voy a buscarlo. Sí, y es muy divertido, y es muy divertido. Bueno, seguimos rápidamente. 18 de junio de 1933, nace Jerzy Kosinski, escritor polaco, sobra más conocida, El pájaro pintado. 18 de junio de 1905, nace Jean-Paul Sartre, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1964, pero se rehusó a recibirlo, alegando que si lo recibía, iba a ser recordado como escritor y no como filósofo. De sus obras más conocidas, Los Caminos de la Libertad. 18 de junio de 1947, nace Fernando Fernández Zabater, filósofo, novelista y escritor español, de sus obras más conocidas, Ética para Amador. 19 de junio de 1856, nace Sir Henry Ryder Haggard, novelista inglés, de sus obras más conocidas, Las Minas del Rey Salomón. El protagonista de estas novelas era Alan Quatermain, que yo conocí estos libros después de ver a Indiana Jones. Ah, después. Entonces yo dije, no, pues este cuate es copia de Indiana Jones, y no, cien años antes, nada más cien años antes de Indiana Jones. Aquello detalle de tiempo. Pero bueno, 22 de junio de 1898, nace Erich Maria Remark. Él fue soldado en la Primera Guerra Mundial, y su obra más conocida se llama Sin Novedad en el Frente. Era un jovencito cuando le tocó, soldado alemán. Alemán. Y bueno. Esa de Sin Novedad en el Frente es la que se llevó a cabo como película. Hubo una película. Es un peliculón, señoras y señores, damas y caballeros, calabazas, chilacayotes que nos acompañamos, tienen que verla. Es crudérrima. Muy cruda. Muy cruda. Crudérrima. Pero excelentemente bien realizada. Muy bien. No recuerdo quién es el director, pero sí se fue a llevar al cine. Qué bruto. En los setentas también, ¿no? Esta película la acaban de sacar, ahora sí que, en cinta. Salió en cinta como una de mis primas que salió en cinta. Es mentira. Es mentira. Siempre saco a las primas. Ya te extrañaba. ¿Cuántas primas ha de tener este cuate que tantos estroficios tiene? Cuéntanos, cuéntanos sobre tu labor de cuentacuentos y cuéntanos algunos cuentos. Ay, sí, con todo gusto. Fíjense nada más. Que sigo en el dicho, que la cuentería, este arte primigenio antes que el teatro, este arte que sigue formando comunidad, sirve de una forma espléndida como herramienta hacia los institutos, las instituciones, las escuelas, los grupos de enseñanza, de una forma en la que se demuestra que más vale un buen cuento que un mal discurso y peor que un mal regaño. Entonces, fíjense ustedes, hace poquito estuve en el Instituto Simón Bolívar del Pedregal, un lugar en el que, vaya, tienen una forma muy puntual de pensar, puesto que es un colegio administrado por monjas. Y me congratula muchísimo el avance que han tenido las hermanas para llevar a buen puerto la educación de los chicos. Y me llamaron para que les explicara, este, mediante un cuento, lo divertido, lo gozoso, lo maravilloso que puede ser leer. Y vuelvo a lo dicho, que la lectura entra por las orejas. Les conté el cuento, la novela de Macario, de Bruno Traven. Les expliqué un cuento con moraleja, este, de carácter popular, y se fueron muy contentos, estaban muy contentos, felices. Y me preguntaban, ¿de dónde salió esto? Bueno, entonces, me parece que la labor es por ahí. He tenido, de pronto, aventuras tan raras como la de llegar a un pueblito, en la que uno dice, ¿cuál? Así como me hablan los organizadores como si fueran plan colonizador y redentor para el pueblo de salvajeras pozos. Y, al contrario, salgo de ahí, aleccionado con lecciones valiosas. Salgo enriquecido, salgo con una mayor memoria y mis raíces más profundas. Es extraordinario estar contando debajo de un arbolito. Que, como también es hermoso ver a un montón de público, mil trescientos asistentes en un gran teatro como el de la juventud. Pero, pero el hecho que nos rodeaba en, 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 en redor, como dicen, en redor, qué bonito, ¿no? En redor de la fogata del hogar, se vuelve a repetir en, ya sea debajo de un arbolito o en un gran teatro con toda la tecnología. Y, eh, la cuestión esta de, de la mitología, ¿cómo me llama la atención? Ay, me habías dicho de, decías, Jano, yo os juro que escuché Juno. Y posiblemente me equivoqué. Pero, bendita equivocación, qué maravilla. Lo que sea, de todos modos, son, este, cuestiones maravillosas que nos dan gran lugar para historias. Y Juno, que es la madre naturaleza, este, la cuidadora de, de los partos, del hogar. Y el mes de junio estaba dedicado a ella. Exactamente. Pues resulta que ella surge de la, de la unión de, de Saturno con la madre tierra. Ese, esa, esa unión tan difícil, que porque un tipo tan deseoso, tan lleno de ganas de. Saturno es el tiempo, ¿verdad? Sí. Es el equivalente a Cronos. Exactamente, nada más que, este. Equivalente entre comillas, ¿no? En Rom, Ramón, Roma. En los remonos. En los remonos. Lo, 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 lo dibujan de una forma llena de deseo. Que, bueno, no podía, este, de ninguna manera separarse de, de, de la cópula. Y, y para no parar de copular, entonces, devoraba a sus hijos. Y era una cosa tremenda, pues, de una chiripada se salvó Juno. Y también se salvó lo que en Roma sería el, el equivalente de, de Zeus. Júpiter. Júpiter. Y, entonces, resulta que ellos son hermanos. Pero son hermanos. Hay una cuestión de interpretación que me cayó el veintesote después de muchísimos, de 50 años de estar leyendo las leyendas, si decir es, de Roma y de Grecia y de acá y de allá. Que resulta que, no es que sean hermanos, sino que existe una unicidad, una dualidad, como existe también en la mitología de, de aquí, de estas tierras mesoamericanas. Como existe una dualidad también en, en, en Oriente, en la India, etcétera. Existe una unicidad, pero formado en una dualidad en, en Roma, como en, como en Grecia. Entonces, Juno es esposa y, y, y hermana de, de Júpiter, de, de Zeus. Zeus, pero Zeus es un calavera, es un tipo, bueno, verdaderamente, si no, ahora sí que, si no llueve, grasna, porque el tipo este, para, para lograr realizar sus pasiones, va y se convierte en lluvia, y se convierte en ganso, y le, bueno, ya no quiero decir ninguna, alusión al cuello del ganso, ¿verdad? Porque se convierte en su labia. Muy, muy gráfico. Sí, no, 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 no. Y, 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 y así, entonces, ocurrió que, 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 que era la Juno, pero la griega, estaba que no podía más de celos, porque su esposo, una parte de ella, es decir, ya que caemos en cuenta, ya que caigo en cuenta de que es la dualidad, pero a la vez, la unicidad, son duo y, 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 y uno, eh, están pon, haciéndole de chivo los tamales, pues montan cólera. Sí, tiene, tiene hijos con medio mundo, ¿no? Medio mundo, bueno. Con medio panteón. Ella Juno, no, hombre, es panteos, ahí sí están todos los dioses, y ella es madre de Marte, y es madre de, de Vulcano, imagínate, ella escupe fierros, masca hierros, no, 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 ella, cuidadito, cuidadito, ni hablar, mujer, traes puñal. Así que, resulta que este, eh, Júpiter, es decir, Zeus, una ocasión por puritita pinche casualidad, llega a unas tierras en las que reina un monarca, y se hace, eh, se transforma para pasar como un huésped más, como un invitado, ya saben que en la corte hay un montón de gorrones, gente pedigüeña, gente que viene de visita, gente que, bueno, está ahí para pasar el tiempo y aprovecharse de los bienes y virtudes del monarca, ¿no? Gorrones. Entonces, eh, ve a la hija de ese monarca, y bueno, se llamaba Semele, la hija del monarca. No, 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 cosa buena, cosa linda, cosa bien hecha. Se prenda de ella y desde luego se encapricha. Entonces, mediante sus artes, porque pues era, era Dios o no era, pues sí era, entonces llega y la seduce, y ella cae redondita, pero redondita, y se van a una cueva para tener mayor intimidad, ¿no? Uh, no, y van de cueva en cueva, no, 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 se vuelven espeleólogos, espeleólogos, verdaderamente, entre del, qué deliria, qué delequia, qué deleite, bueno. En fin, y Semele queda embarazada, y espera al bebé, entonces, de quien pensaba, pues era un amado mortal, pero de pronto, era que se da cuenta, y era razonablemente celosa, y razonablemente vengativa, pues entonces baja, y en forma de nana, en forma de nana, le dice a Semele, ¿a qué no sabes a quién te merendabas, chiquitita? ¿A qué no sabes quién? Pues al mismísimo Zeus, a Júpiter en Roma, ¿no? A Júpiter, no. No, sí, no, sí, no, sí, ay, no, pero ¿cómo va a ser? Sí, es más, queda demostrado, dile, que una de las cosas que quieres, porque lo sabes todo, y ya cuando dice la mujer, lo sé todo, y suda maestro, porque lo sabe todo, entonces, ya le dices, y que quieres, para que veas lo que es hermoso, lindo, divino y espectacular, quieres que se presente ante ti, con toda su gloria y magnificencia, y lo hará, vaya que lo hará, como que es Zeus, como no, es Júpiter, ay, en serio, sí, y pum, se va, era, este, desaparece, y entonces Semele se queda, pero verdaderamente intrigada, deseando que en verdad su amado haya, sea un dios, porque nada más decía, ay, Dios, ay, Dios, pero no sabía, era nada más como expresión, era una expresión. Entonces, este, resulta que ahí tienen que llega Zeus, pues, pues, vestido de mortal, y ella se le queda viendo, así con su bolonchita tan linda, como se ven las mujeres embarazadas, de, 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 cuando son de esas divinas embarazadas, no, no forza, no forzosas, no arregañadientes, no por deber ni por complacer a nadie, sino porque de veras tienen muchas ganas de engendrar, y lo ve con esos ojos maravillosos, dice, ¿sabes qué? Lo sé todo. ¿Y? ¿Todo? Sí. Yo sé que tú eres Zeus. Ay, ¿en serio? ¿Ya se supo? Sí, ¿qué más? Yo sé que eres el Dios. Ah, y nada más ser lo que sabes de todo, pues, ¿qué más? No, 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 ya, ya, ya. Y mira, quiero que me complazcas, yo nunca te he pedido nada, no, no te he exigido nada, yo me he dado, me he entregado, y solamente te pido un favor, que no me puedes negar. Vamos, solicita lo que quieras, que te presentes ante mí en toda tu majestad. ¡Ay, no! No, sí, no, sí, no, 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 ¿cómo crees? No, no, ah, primero sí que lo que tú quieras, y ahora te desdices, ah, está bien, gallina, sácate, mancornador. Bueno, pues, pero no sabes lo que pido, sé lo que pido, yo quiero verte, yo quiero verte, bueno, allá vamos, y toma distancia como para agarrar vuelo, y de pronto aparece Zeus, aparece Júpiter, pero con todo su poder y majestad y gloria, el Dios del trueno, el Padre de los dioses, echando rayos y centellas por todos lados, y no, pues, se mele, cuácatelas, queda carbonizada de un rayazo que lo deja, la deja súpita. Y el otro digo, ¡ay, bruta, te dije, qué barbaridad! Pues, toma al engendrito y lo guarda en uno de sus muslos, hasta que llega, fíjense, como los caballitos de mar, se lo implanta a él, y llegado el tiempo, lo saca, y es el propio Dios Dioniso, o Dionisos, que en Roma sería Baco, propiciador de la alegría, del lino y patrón del teatro. Y esa es la historia que quería cantar. Fíjate nomás, qué divertido. Oye, ¿qué una trampa puso la Juno? No, la... ¡ay, tremenda! Es que era tremenda, pues, no era para menos tampoco. A ver, si se divorcian y no, pues, es que estamos en bienes mancomunados, ándale. A ver cómo le hacen. Las rocas son mías. No, 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 no. Este no es roca, este es un peñón. Como ese, ese, esa pequeñita obra, ¿no? Esa de, vamos a divorciarnos. Bueno, pero, entonces, ¿cómo le hacemos? Según el sexo nuestro, será el sexo que le demos a los objetos. Ah, bueno, a ver, este, la cama es mía. No, 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 no. Pero, ¿el colchón? El colchón. O el petate. Es mío. La almohada, no, 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 no. Esta no es almohada, es almohadón. Bueno, la silla, no, 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 no. Este es el cheslon. Este, y, bueno, la vacinica, no, 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 no. No, este es el vacin. La caca se es tuya. ¿La computadora o el ordenador? Ah, esa yo no. Sí. Ándale. Sí. Y hablar. Ay, ay, ay. Yo había pensado en, en Janus. El, 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 la alegoría de dos. Del de las dos caras. Porque, por el solsticio. Aunque se le dedica el mes de enero, de Janus, de, ya no haría en inglés. Ajá. No era el primer mes, era el penúltimo mes en el calendario romano. Después de los cambios, el calendario juliano ya lo puso al principio. Pero, cuando viene el, esta, esta unión, este sincretismo con el catolicismo, Janus, que también tenía los solsticios dedicados a, a el de invierno y el de verano, la iglesia hace las fiestas de Juan Bautista y Juan Evangelista. Entonces, esa, es, es una alegoría que a mí me, me, me agrada bastante, el de las dos caras. Porque. Es hermoso. Siempre que sales de un lugar, realmente estás entrando a otro. A otro. Y no puedes entrar a un lugar sin salir de donde estabas. Es por eso que es la alegoría, el simbolismo, es las puertas. El dios de las puertas, así es. El que ve hacia el pasado y hacia. Y hacia el futuro. Y hacia el futuro, pero andando en, en el presente, ¿no? Sí, y de ahí viene que todo final es realmente un principio. Sí, y todo, el principio y el fin constante. Así es. No, no podemos, fíjate, una, una de las cosas más hermosas de esta alegoría, de este símbolo, es que es real. Nosotros transponemos cada día. Ya no existe el pasado. Y si transponemos una puerta constante todos los días, todos los días, cada vez que despertamos del sueño, iniciamos un nuevo día y es una nueva puerta. Pero en cuanto a la cuestión del universo, es muy marcado los cambios estacionales entre el invierno, qué pasó con el invierno, las cosechas, lo que logramos, lo que no logramos, el invierno que ocurre en aquellas tierras en las que cae nieve, hace frío, que pela. Y hay un momento de recogimiento, de sueño, que en la que se pasa una puerta en la que no se sabe qué va a haber y de repente se transpone otra puerta de esperanza, de calor, de vida, en la cual hay la creación de vida en todos sus aspectos. Aquí cuando se supone, porque ahorita las cuestiones de las estaciones están sumamente trastocadas, pero se supone que empiezan a llover, los pastos, las flores, la reproducción de los animales, la esperanza de sustento es otra puerta hacia un porvenir que posiblemente sea esplendoroso. Y curiosamente es, no sé si el único o de los pocos dioses romanos que no tienen un equivalente griego. No, y algo que me llamaba la atención, resulta que este Dios en su templo tiene una puerta que cuando están en guerra está abierta para la protección del pueblo, pero cuando está en paz está cerrada. Es como nosotros mismos, ¿no?, que abrimos nuestras puertas para recibir, para acoger, para salir, para poder entrar, para tener acceso a ideas, emociones, pensamientos, acciones, y cuando estamos en paz la cerramos como para ser introspectivos, por lo menos estar tranquilos y en paz, ¿no? Ese punto yo no lo había visto, fíjate. ¿Se me acaba de ocurrir? Y ahorita que dices de la introspección, pienso un poquito en la esfinge, ya nos fuimos a Egipto. Ah, sí. Donde supuestamente los ojos de la esfinge miran hacia adentro. ¿Será la misma esfinge que le preguntó a Egipto el acertijo este del animal? ¿Sabes? No, pues resulta que Egipto, Egipto de Tebas, haciendo la memoria, os cuento la historia sin penas y gloria. Resulta que Egipto, rey de Tebas, siguiendo su línea trágica, es abandonado por su padre, bueno, había sido mandado matar por su padre, este, el rey Layo, porque resulta que decían que si vivía su hijo, le daría muerte al rey. Bueno, manda que sea muerto Egipto y ocurre que Tiresias, el sirviente, no tiene corazón para matar al pobre chiquito, ¿no? No, no, terrible, entonces, pues lo deja colgando de los pies para ver si otro, un animal lo devora, a ver, ¿qué hace? No tiene corazón, pues resulta que es salvado por un pastor que lo cura, lo cuida, lo reconoce, pues, como su hijo, y resulta que siguiendo su línea dramática, como todo personaje del teatro griego y como todo personaje mitológico, entonces va caminando y escucha que la esfinge era un monstruo que tenía asolado a todo un pueblo y dijo yo, con ese espíritu de héroe, de guerrero, de gente, de sangre real, aunque no lo supiera, pues entonces, va, órale, yo voy a ver qué, y llega la esfinge, la temida esfinge, y le plantea un dilema, que si no lo resuelve, entonces, este, él tendrá que morir, dice, venga el dilema, dice, ¿cuál es el animal que en el día anda en cuatro patas, en la tarde anda en dos, y en la noche camina en tres? Entonces, él se queda pensando un momento y dice, el ser humano, ¿cómo? Porque el ser humano en los inicios de la vida, es decir, el amanecer camina gateando en cuatro extremidades, en cuatro patas, en la tarde, ya maduro, camina sobre sus dos piernas, pero en la noche, ya anciano, camina apoyado por un bastón que forma la tercera pierna, entonces, es el ser humano, y ¡ah!, finalmente, por eso, es vencida la esfinge, y Edipo es recibido en gloria, en Tebas, sin, sin conocer su, su fin trágico, tremendo, desastroso, y lleno de, de, de maldición, pero esa es la historia de lo de la, de la esfinge. Termina sacándose los ojos, ¿no? ¡Ah! ¡Uy! no, no termina, bueno, es, eh, la obra de Edipo, de Edipo Rey, sí, se saca los ojos, porque está su desesperación, imagínate, según, la, porque mata a su padre, mata a su padre, llega, es nombrado, por ser el, el héroe salvador, es nombrado rey, pero agárrate, chucha, que hay temblor, su madre, que estaba, sola, lo toma por esposo, sin saber, él, que es su madre, y su madre, sin saber, que, que Edipo es su hijo, no, 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 ella se cuelga, él, se saca los ojos, porque tienen además, este, cuatro hijos, no, es una cosa, tremenda, una cosa, escandalosa, se saca los ojos, con, con unos seguros, de, para prenderse, el manto, y, y se autoexilia, porque fue el, el castigo, que él indicó, para el asesino, del rey layo, su padre, como él fue el asesino, del rey layo, de su padre, no, este, entonces, y ahí, el, el famoso complejo de Edipo, el famoso complejo de Edipo, tan tramposo, por parte de Sigmund Freud, que es una, bueno, ya sabemos lo que fumaba, pero, y se inyectaba, y aspiraba, y cuanta cosa, nada, perverso, pero que ningún psicólogo, nos esté escuchando, porque, no, si que nos escuchen, porque, verdaderamente, verdaderamente, Sigmund Freud, tenía unos problemas, muy cañones, que habría que averiguar, te puedo contar una, si, hay tiempo para una leyenda, sin, uy, cinco minutos, bueno, vale, la adapto en cinco minutos, vale, este, fíjate, lo que es la cuestión, del subconsciente, de la mente, de la psique, resulta, que don Juan Manuel Solorzano, un personaje, que sí, sí existió, vivió aquí, en la capital, de la Nueva España, en la calle de Uruguay, a lo que sería, hoy, a media cuadra, de 20 de noviembre, todavía existe, la casa, de don Juan Manuel Solorzano, un caserón grandote, de tres pisos, fachada, de tesontle, y toda la cosa, y casóse con una viuda, española, bellísima, y no podía irle mejor, tenía, mi relación con el virrey, tenía dinero, tenía fortuna, tenía una maravillosa mujer, cuando de repente, empezó a sentirse, atrapado por los celos, hablando de cuestiones, de psicología, psicología, verdaderamente cañones, que no hay peor veneno, que el resentimiento, y los celos, es una cosa espantosa, entonces, para no hacerles, el cuento largo, porque de repente, lo hago muy largo, y muy misterioso, resulta, que sin poder averiguar, con quien lo engañaba, su mujer, una noche, hizo un pacto, con el diablo, ay, ojeras de perico, este, y entonces, invocó al diablo, al chamuco, al mebesisufres, al patas de cabra, con su pata chueca, porque resulta, que, dice la leyenda, que después de ser expulsado, del cielo, el diablo, pegó un batacazo, en la tierra, y se le quedó, la pata chueca, dijo, que buscas, don Juan Manuel, demonio, diablo, quiero que me rebeles, con quien me engaña, mi mujer, nada más fácil, dijo el chamuco, a las once, de la noche, saliendo de aquí, al primero que veas, mátalo, porque con él, te engaña tu mujer, once, de la noche, a las once, de la noche, ahí estaba, en el portón, y en antaño, resulta, que se era guiado, por las campanas, no, de la iglesia, entonces, se escuchó, pilin, 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 salió, y coció, a puñaladas, el primero que vio, entró, y vio al diablo, charruscándose los bigotes, y dijo, ¿qué pasó, don Juan Manuel? Así serán todos, de precipitosos, ¿qué, qué, por qué, once de la noche, pero las campanas, te acabas de despachar al que tiraba la basura, el del carretón, maestro, estuvo despachándose todas las noches, tratando de calcular a qué hora serían las once de la noche, y nunca daba, así que para no errarle, preguntaba, encarando al tipo, embosado, es decir, así cubierto con su capa, preguntaba, ¿qué hora son, caballero? Y si el otro contestaba, las once, señor, este arremetía diciendo, feliz el que conoce la hora de su muerte, y riatas perico, lo cosía apuñaladas, pero no daba, hasta que finalmente decidió, para poder matar de tiempo completo, escribir una carta a su sobrino, en España, para que se hiciera cargo de los negocios, mientras él despachaba placer, y una noche, dijo, ¿qué hora son, señor? Y el otro dijo, las once, caballero, feliz el que conoce la hora de su muerte, y rias, le desprendió la cabeza de los hombros, al que era, su sobrino, que acababa de llegar de España, se arrepintió tanto, tanto, que finalmente, llegó a la iglesia de San Bernardo, que aún existe, que la doblaron, para hacer la venida 20 de noviembre, y confesarse, y el cura le dijo, que allí fuera, al ahorcadero, por tres noches seguidas, a ponerse a rezar, y cada noche, se escuchaba, un padre nuestro, por el alma de don Juan Manuel, don Juan Manuel, don Juan Manuel, a la tercera noche, fue encontrado, colgado de la horca, se dice, que ejecutado, por las almas, de los que él mismo asesinó, y también se dice, que nunca fue recuperada su alma, a tal grado, que si ustedes, señoras y señores, pasan por las calles de Uruguay, a las 11 de la noche, y les pregunta a alguien, ¿qué horas son señor? digan que no tienen reloj, y peguen la carrera, sonó bien el, hasta sentí como que se me hace, sentí ñañada, pues, lamentablemente, Saturno, Cronos, nos está diciendo que ya, bueno, es Jorge, pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias, por estar aquí, muchísimas gracias a ustedes, mi aprecio, mi reconocimiento, a la labor que están haciendo, muchísimas gracias, no, la labor que tú haces, de, de, de fomentar la lectura, con los cuentos, ya lo he dicho aquí, pero, mi primera experiencia, en la narrativa, fue, de niño, en la sala de mi casa, todos sentados, y mi abuelita, contándonos cuentos, fíjate, es una forma de Jano, tú estás comunicando, platicando, verbalizando, exteriorizando la palabra también, así que nos complementamos, somos Jano, claro, claro, muchísimas gracias, gracias a ti, y un honor tenerte aquí nuevamente, un placer estar por acá, gracias, por escucharnos, lo esperamos, la próxima semana, no se desconecten, a continuación, una emisión, no, bueno, no habrá emisión más de, Fabiola, para cerrar el programa, dejaremos canciones, en la voz de, John Paul Jung, él nació un veintiuno, de junio de mil novecientos cincuenta, gran cantante australiano, nacido en Escocia, aunque tuvo muchísimos éxitos, en Europa, y en Australia, de este lado, en América, solamente iba a tener un número dos, pero, muy, muy conocida, y espero que las disfruten. ¡Gracias! 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 Despertemos del sueño de hoy Nos escuchamos la próxima semana Y gracias a todos por ser Soñadores de Letras